Cúcuta Deportivo no pasó del empate este jueves tras el 1x1 contra Valledupar Fútbol Club en el partido válido por la segunda fecha de los cuadrangulares finales de la primera vez del fútbol colombiano. Los goles del encuentro en el Estadio General Santander fueron de Gilmar Filagrana para los locales y de Sebastián Gutiérrez para los visitantes. El Cúcuta Deportivo dirigido por Bernardo Redín había ganado la primera jornada por lo que ahora quería seguir por esa senda y tomar ventaja. Ante su gente sin embargo se encontró con aguerrido Valledupar que lo sorprendió. Los motilones comenzaron ganando al minuto 22 gracias a un centro de Juan Moreno desde la derecha y que conectó de gran manera Gilmar Filagrana júbilo en el General Santander. Así fueron al primer tiempo pero para la segunda parte del encuentro el Valledupar salió con otra idea de juego con ganas de sacar un buen resultado y lo consiguió. Al minuto 76 Sebastián Gutiérrez sacó un remate potente y de larga distancia para dejar sin opciones al arquero Ezequiel Mastronia quien aunque se tiró poco pudo hacer para evitar que esa pelota terminara al fondo de la red. Con ese resultado el Cúcuta Deportivo sigue líder del grupo B de los cuadrangulares finales de la primera vez del fútbol colombiano con cuatro puntos ya que en la primera jornada le ganó 3 por 1 al Corturá. Por el lado de Valledupar sumó su segundo empate en dos jornadas por lo que sigue en la pelea pero deberá empezar a ganar en los cuatro partidos restantes si quiere conseguir el paso a la final del campeonato de ascenso de nuestro país.